La comisión de investigación concluye que fue la cúpula directiva del PP quien ordenó la supuesta operación para espiar con fondos reservados al ex tesorero Luis Bárcenas y tapar la corrupción del partido. Ha quedado claro, meridianamente claro y sin ningún género de duda, la vinculación que tienen los dirigentes del Partido Popular, el señor Rajoy, la señora Cospedal, en esta trama kitchen. La propuesta del PSOE ha contado con el apoyo de Unidas Podemos, también de Bildu. Los independentistas catalanes y el PNV se han abstenido. Pepe, Vox y Ciudadanos han votado en contra. Siempre hemos dicho que esto era un juicio, al final una causa general contra el Partido Popular y no esperamos nada de ellas. Con las conclusiones, que tienen que ser ratificadas en el Pleno, se pone fin a casi un año de comisión de investigación en el Congreso, con 40 comparecencias. Buenas tardes. Entre ellas, las de María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy.